Desde hoy hasta el próximo viernes, el MEP recibirá solicitudes de traslados para docentes. Las 27 direcciones regionales están disponibles. Muchos docentes que por problemas de salud o problemas que tengan con otros familiares o causas de fuerza mayor, les impidan estar en el centro educativo donde se encuentran en propiedad y quieran trasladarse a otras zonas geográficas del país. Efectivamente, son muchas las solicitudes que se presentan en todas las direcciones regionales, pero al final se resuelven pocas porque la cantidad de vacantes son muy pocas. También se podrá solicitar aumento de lecciones. El aumento de lecciones es precisamente para el personal propiamente docente que ocupan puestos a nivel de los colegios de enseñanza técnica o enseñanza media. Pueden participar para aumentar la cantidad de lecciones. Los profesores deben llevar un formulario que está en línea en la página web del MEP. En el caso de los traslados en propiedad, las personas docentes pueden hacer la solicitud por motivos de salud, integridad física o procesos judiciales, tal y como le pasó a esta educadora de Limón. El MEP recibe cerca de 15 mil solicitudes al año, de las cuales unas 3 mil son las que se presentan. Que proceden.